Hola, ¿cómo están? Soy Mariana, ya se acabó el mes de mayo y obviamente ya terminamos de leer el libro que tocó en ese mes que es Un grito de amor desde el centro del mundo de Kiyoshi Katayama y bueno, este libro me lo prestaron porque no lo pude conseguir, así que muchas gracias a mi amiga que de seguro va a ver el video por prestarme el libro y si se preguntan por qué tiene esto es porque ella lo estaba leyendo y lo dejé aquí para que ella continuara con su lectura y ahora les voy a contar un poco sobre qué trata este libro Sakutaru y Aki se encuentran en la escuela, él es un adolescente ingenioso y sarcástico ella es inteligente, hermosa y popular, pronto se convierten en mejores amigos y se hacen inseparables hasta que un día Sakutaru ve con otros ojos a Aki y le empieza a gustar y la amistad se convierte en una pasión arrebatadora y ambos viven una historia de amor muy bonita que lleva cosas que ellos no pensaron que les iba a suceder y ahora les va mi opinión, este libro lo leímos porque fue el que salió del club de lectura del mes de mayo fue recomendado por Tony, abajo les dejo el link ayer subió su reseña y tengo que decirles que me gustó bastante su video pero bueno, ahora sí va mi opinión al leer de qué iba el libro me llamó muchísimo la atención y más porque Tony lo recomendaba a mí me encantan los videos de Tony y sus recomendaciones pero al leer las primeras páginas me saqué un poco de onda porque no era lo que yo pensaba que iba a ser no era una historia de amor feliz, era una historia de amor pero algo triste la historia nos la cuenta Sakutaru y está narrado en primera persona gran parte del libro contiene conversaciones filosóficas que tienen ciertas frases que de repente te llegan y te hacen reflexionar un poco sobre las cosas que suceden desde el principio sabes en qué va a terminar la historia, cosa que en verdad no me molestó y seguí leyendo poco a poco llegué a conocer a los personajes principales y me empezaron a caer muy bien la historia me gustó y disfrutaba leyendo el libro pero no lograba leer más de 5 páginas y hacerlo a un lado hay libros que no son para ciertas personas y con este libro este es mi caso entiendo que el libro es bueno pero no me enganchó tanto me gustan mucho los videos de Tony y sus recomendaciones la verdad es que me llaman mucho la atención pero en esta ocasión yo siento que no fue su culpa es solo que no tengo una buena relación con los escritores japoneses lo intenté con Murakami y solo Tokyo Blues me gustó un poco de hecho ahora estoy leyendo Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo y aunque llevo poco con este libro no es porque esté aburrido o no me guste es porque siempre me topo otro libro en el camino de hecho lo poco que llevo me está gustando bastante y espero terminarlo ahora sí en este mes, siempre digo lo mismo pero espero terminarlo pronto sufrí muchísimo para terminarlo de leer, no dudo que en un futuro lo vuelva a leer y me guste ya saben cuestiones de criterio, de edad, lo recomiendo, claro que sí lo recomiendo si te gustan las historias tristes de amor y los escritores japoneses y su estilo de escribir este es tu libro y hablando del club de lectura ya salió el libro que vamos a leer en junio y es La pirámide roja de Rick Riordan es una trilogía así que yo sí pensaba leerlo pero no ahorita porque mi prioridad era terminar Percy Jackson pero bueno con esto del club de lectura aquí lo tengo y estoy muy emocionada ya lo quiero leer porque... porque presiento que me va a gustar me gustaría mucho que me dijeran si ya leyeron el libro qué les pareció si les gustó o no les gustó si lo piensan leer o no lo quieren leer ahora sí me voy, cuídense bastante nos veo después, bye